En este mini vídeo te voy a esclarecer qué harina es panificable. Sé que muchos os generan dudas. Pues aquí, en este mini vídeo, muy cortito y muy sencillito, vamos a ir al grano de lo que es una harina panificable. Punto. Ya está. Soy Sergio Benito, te doy la bienvenida a la escuela de panadería del Chef Sergio Benito y hoy aquí vamos a ver qué harina es panificable. Comenzamos. Una harina panadera o de panificación es aquella que se mueve entre el 9 y el 11% de proteína. Si nos vamos a cualquier paquete de harina y miramos el recuadro de información nutricional, ahí dentro, en la sección de proteína, veremos que hay un número fijado. Ese número es el porcentaje de proteína de ese paquete de harina. Eso nos indica que si está entre el 9 y el 11% en nuestras manos tenemos una harina panadera perfecta para hacer pan en casa. La mejor harina de panificación suele ser de trigo, aunque hay otros cereales como el tritor de un que también se mueve en ese porcentaje de proteína, pero eso ya lo dejamos para otros vídeos. Algunas de las características principales que nos da la harina panadera con respecto a otro tipo de harina con otros porcentajes de proteína es que es más fácil de amasar, nos da migas más esponjosas y cortezas más crujientes. Así que en resumen, ya sabes, el tipo de harina panadera que tienes que emplear para hacer pan es un tipo de harina de trigo entre un 9 y un 11% de proteína. Ahora, cada vez que vayas al supermercado, fíjate en el recuadrito de información nutricional porque eso te va a abrir un mundo de posibilidades y vas a saber decidir y elegir la adecuada. Como en todo en esta vida hay calidades, pero ya te digo que yo he hecho pares con la harina barata del supermercado, así que no necesitas, para iniciarte, para comenzar a hacer pan bueno en casa, grandes gastos ni comprar harinas de grandes marcas. Simplemente ganas, buenas técnicas y buenos conocimientos para ganarlas como los que te enseño en este canal. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito más sobre cuál tipo de harina es panificable y que me dejes un buen like. Si te ha gustado, compartas en tus redes sociales. Si tienes cualquier duda o necesitas cualquier información extra en la sección de comentarios, me puedes dejar todas las preguntas que quieras y, como siempre, si estás ahí detrás y aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Subo mucho contenido, muy bueno, muy informativo y, si parpadeas, te lo pierdes. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que seas feliz, que comas saludablemente, que metas las manos en la masa y, sobre todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.